que sí que no que a méxico le conviene el tratado libre comercio que no que no le conviene que estamos bien sin tratado que estaremos mejor si no lo afirma eeuu es una serie de dichos y diretes que la verdad la población en general no alcanzamos a entender la verdad es que tratado libre comercio ha sido perjudicial para méxico y muy benéfica para los eeuu en méxico acabó con el campo todos los productos que hoy consumimos en su mayoría provienen de los eeuu o de otros países fuera del tratado libre comercio la economía agrícola terminó en méxico la industria por los mismos pasos también ha perdido empuje y ha pedido dinamismo porque ahora solamente somos armadores de automotrices estadounidenses europeas o asiáticas y la verdad nuestra industria ha decaído y los salarios los salarios han sido los peor castigados del planeta méxico está en el más bajo de los rangos en cuanto a percepción salarial de sus trabajadores y todo obedece a este tratado libre comercio que dicen que está bien que está mal que a lo mejor que si nos quedamos que nos vamos que quien sabe ojalá la verdad que se acabe el tratado libre comercio y que dejen de poner a los bajos salarios que hay en nuestro país como atractivo para los inversionistas extranjeros no cree usted soy francisco rodríguez le agradezco su atención lo invito a que nos encontremos aquí en breve mientras tanto lo deseo como siempre que haya buenas gracias y muchas muchas noches